Y como me llaman con la lana y yo ramena, y va Chori me salió pico, después le puse duro y la maté en la raya Nena de esa alma que el sol está que quema Ponte un traje paño y vamos pa' la playa A nuestro chori me salió La luz de mila, hoy yo voy a botar pra beber Joga todo en ese clima Toma, 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 toma Soca, dona, toma Soceña, dona, toma Soceña, dona, toma Soceña, dona, toma Si cuando saca la manilla, todita son de sienes Zapato, lo y botín, cartera, lo y botón Le gusta la suprim, y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Néstor Vegas Toma, 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 toma Soca, dona, toma, toma Soceña, dona, toma, toma Soca, dona, toma, toma Soceña, dona, toma, toma So, son un bambón So, son un bambón So, son un bambón Bambón Muevese 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 bambón